jajaja 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 jajajaja jajajajaja que gana tenias de hecho se los ha llevado todos? que mal que note asi que digo que nadie tiene agua este yo un poco seco tu chúpate el agua, no? ah, entonces no ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah tú! ¿Qué sí? ¡No, no, no! ¡In the middle, in the middle! ¡Oh, yes! ¡Hang it, hang it! ¡No, no, no! ¡Hang it back! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Más pose! ¡Vamos hacia abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Más vosotros! ¡Yeah! ¡Vamos a loco! ¡No, ¿no! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Vamos a ver! ¡Esta es el primero que yo no me he cortado! ¡¿Has estado recordando esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡Jasper! 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 ¡Sigue, sigue! ¡ excited! ¡No! ¡Jasper! Ruy Ruy ja injured! Un parque! ¡Suscríbete! ¡No! i'd love to see Rob go out to a party oh 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 no o Jasper 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 Oh there Jasper 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 and again one more oh I'm following up Me quedan ahí, he'll try and get it in by the door with this man. ¡Ah! ¡Hermán, mira! ¡Que no llego, no llego, voy! ¡Aquí, en corto! ¡Vaga la otra! ¡No, tía! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Baco! ¿Estás bien? ¿Estás bien Baco? ¡Pero te heces! ¡No te heces! ¡No te heces! ¿Que te heces de Marker!? ¡No puedes! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡Era la mano! ¡Locky! 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 Esto va a Youtube. ¿Qué le pasa a Pac? Porque ya tiene accidente. ¿Te voy a perder la corta? No, le voy a poner todo. Ahora voy a flipar, voy a flipar el cojón. Ahora sí. Digo, que hostia me ha dado. Podría... Pinchos de araña. ¿Estás ahí seguro? Sí. ¡Nos vemos! ¡Muchas! 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 ¡Jasper! ¡Jasper! ¡Hasen! 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 ¡Gracias, Josh! ¡Slide on, Josh! ¡Jasper! ¡Jasper! No. ¡Herman! ¡Herman es miedo! No. ¡Jasper! No. No, es muy bravio. ¡No! ¡Gracias! ¡Decisi! ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está! Ya voy ¡Campón! ¡No miras chaqueta! ¡La amarilla! ¡La amarilla!